Bueno, queremos informar a la población potosina y aclarar sobre todo que las versiones que está realizando la empresa Nuevo Milenio que está otorgando el desayuno escular a las diferentes unidades educativas del departamento de Portosí Ustedes conocen que ha habido denuncias justamente porque ese desayuno hubiese generado cierta molestia estomacal malestar en varios estudiantes de las diferentes unidades educativas Esto ya va desde el 23 de agosto justamente y hemos hecho las acciones que corresponden al SENASAC tomando las muestras respectivas y hemos evidenciado que en las muestras de laboratorio los resultados están arrojando contaminación en el producto de leche en polvo, de chocolate con leche, cañaba con leche y esto se ratifica y evidencia toda vez que el CEDES también ha enviado muestras de laboratorio y claramente en su informe indica que existe contaminación y que los resultados están fuera de los parámetros establecidos Los parámetros establecidos son entre 5.000 y 10.000 y CEDES ha sacado un resultado el laboratorio de Inglasa ha sacado un resultado de 14.000 Por otro lado el municipio también ha tomado muestras con la Secretaría de Desarrollo Humano como corresponde se ha enviado a la UNALAP y también ahí fuera de los parámetros establecidos El resultado que tiene el SENASAC está con 24.000 Eso implica que hay una fuerte contaminación en estos productos en seco Entonces hemos evidenciado también que la empresa tenía un almacén que era un salón de fiestas que no reunía las condiciones, lo que nos hace suponer que puede ser también por esos factores de almacenaje, de transporte, de distribución se haya contaminado el producto Entonces el accionar del SENASAC Potosí ha sido enviar notas correspondientes al SENASAC Oruro porque la empresa, la planta de producción se encuentra en la ciudad de Oruro están haciendo las inspecciones necesarias, están haciendo las tomas de muestras de los productos y dentro de pocos días vamos a esperar el resultado Además aclarar que la empresa también ha adulterado las etiquetas ha habido borroneados en las etiquetas que han sido aprobadas por el SENASAC con diferentes gramajes y eso conlleva a una serie de irregularidades que ha ido cometiendo Por otra parte, para la toma de muestras también quiero aclararles de que hemos recusido y hemos hecho periprecios para poder conseguir la toma de muestras Toda vez de que la empresa se ha negado a comunicarnos con nosotros no nos ha dado la viabilidad respectiva y hemos tenido que, por nuestra cuenta, ir a diferentes unidades para hacer la toma de muestras Entonces, dicho todo esto, estamos tomando las acciones que corresponden marcadas en las normativas vigentes y de que la empresa desde luego está cometiendo muchas irregularidades Seguramente con los resultados de Oruro y de otros laboratorios que se ha hecho se tomarán las acciones que corresponden en lo que respecta a la producción de estos productos que tiene la empresa Nuevo Milen Esa es una atribución netamente que le corresponde a la alcaldesa por eso que ellos tienen un concepto y en el contrato deben estipular varias cláusulas que en caso de que se infringa y vea eso se puede hacer En el caso de que nosotros tengamos otros resultados de laboratorio si son positivos lo que vamos a hacer es proceder al decomiso y la destrucción de los misos porque no podemos jugar con la salud de los niños Reitero que estos productos que la empresa trae deben ser completamente inúcuos aptos fuera de contaminación aptos para el consumo de los niños Ingeniero Fernando